San Carlos Sud en estos últimos meses viene ejecutando una cierta cantidad de obras y entre esas obras que venimos ejecutando en la localidad se encuentra una de las obras que al vecino le interesa mucho y es la ejecución de Cordón Cuneta. Esta obra se lleva adelante con fondos propios de la comuna de San Carlos Sud y bueno, una obra que al frentista le da solución en el escurrimiento del agua. Nosotros nos permite poder también controlar y seguir mejorando nuestro ripio en la localidad en aquellas calles que tenemos ripio y bueno, obras muy esperadas obras que tienen mucho esfuerzo de proyecto, de ejecución los fondos por ahí en las comunas como las nuestras no siempre son los mejores pero bueno, ponemos mucho esfuerzo desde nuestra localidad para llevar adelante este tipo de obras y también dar solución hídrica en distintos puntos y sectores de nuestra localidad. En esta ocasión comenzamos con una obra de Cordón Cuneta sobre calle Primero de Mayo entre San Martín y Bec Bernal así que bueno, como se podrá ver ya estamos en etapas de encofrado, de hormigón, de ejecución de obra y bueno, esperemos concluir en las semanas sucesivas con esta obra y poder seguir avanzando y continuando con otras calles. Como también venimos trabajando en nuestra localidad una de las obras que teníamos pensada y proyectada para nuestra gestión en este tiempo que llevamos trabajando es la ampliación de lo que es galerías de nicho en nuestro cementerio local y bueno, una obra que tenemos proyectada la construcción de más de 100 nichos en esta etapa donde se conforma a través de una galería que le da su función a esta obra y bueno, una obra que seguimos teniendo que ampliar en nuestra localidad porque bueno, el cementerio local merece tener obras de calidad y también la ampliación de los espacios para seguir construyendo y dando el servicio que ofrecemos de cementerio local. También con obras que venimos proyectando en nuestra localidad y con aquellas obras que se habían pensado en la gestión de esta que venimos transcurriendo es generar en nuestra localidad el destaque de los ingresos a San Carlos Sud. En su momento se había pensado generar ingresos que se destaquen a través de una insignia, un emblema, una identificación y bueno, se decidió construir dos monolitos en el ingreso tanto sur desde el ingreso por ruta 6 desde Hesler y por ruta 36S desde Matilde al ingreso a nuestra localidad dos monolitos con la misma característica generando el destaque de ingreso a la localidad y también lo propio lo vamos a hacer desde la localidad de San Carlos Centro por ruta 6 en el cambio de calle que se genera con San Carlos Centro y San Carlos Sud. Este proyecto tiene que ver con una propuesta que se había generado en su momento y bueno, se vienen a concluir con estos tres monolitos dando embellecimiento, dando jerarquía a nuestra localidad y también eso nos permite poder controlar, diseñar los ingresos de nuestra localidad y generar un mejor mantenimiento sobre la ruta. Eso también lo hacemos con fondos propios siempre cuidando la transitabilidad sobre ruta 6 o ruta 36 realizando el desmalezado permanente, el acomodo de las banquinas y bueno, eso es un trabajo que venimos llevando adelante desde la gestión comunal para dar mejores servicios a nuestras comunidades.